Nueva skin de AWM ¿Es evolutiva? La skin de AWM Más legendaria que alguna vez Has visto en Free Fire Hoy antes que todo el mundo En latinoamerica voy a conseguir El AWM más épica que hay Apenas ha salido hoy Y ya la vamos a sacar Y bueno chicos, el día de hoy Les traigo un nuevo video, ya saben de que Si, de Free Fire Muchachones, hoy va a ser un día Épico, porque sacaremos Un AWM que la verdad La rompe y muchísimo Esta AWM está impresionantemente buena Y sus atributos son una locura Amigo, una locura Yo digo que un tiro de eso te desarma Te desarma, literalmente te mata Y te vuelve a revivir de una vez De un solo tiro y la siguiente partida Tienen 50 de vida menos Si quieren más videos como estos No olviden dejar su like ahora mismo Porque cada like cuenta Es que hay gente que no deja like en los videos Esos son sinvergüenzas No dejan like Y están viendo el video, eh No olvides suscribirte al canal Para poder ver más contenido de Free Fire Para que sea más épico No olvides también seguirme en mi Instagram Porque ahí estoy regalando Diamantes y skins A las personas que me van a seguir En serio, en serio Literalmente estoy regalando Solo por ir a seguirme Y escribirme un mensajito Si quieres, compruébalo, eh Así que chicos Comenzan más de la vez No creo Ahora sí chicos Ya estamos dentro de la cuenta de Free Fire Hoy a sacar este skin Que es legendaria Épica Y seguramente nunca antes vista En esta región Primero que todo Obviamente siempre les muestro La región donde estamos Y estamos en el apartado de Indonesia, bro Mira nuestra cuenta Nuestra cuenta A sencilla vista No está mal, eh De hecho en estos días Sacamos bastantes cosas de acá Pero bueno Vamos a ver Qué hay de nuevo ahorita Y seguramente lo vamos a sacar Primero vamos a irnos A la look royal A ver qué es lo que tiene Uy, 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 uy No, mejor no te lo muestro Ah, no, no, no Empezamos aquí suave No tan difícil No tan crudo Pero bueno Tenemos Uy Evento de mote Además de skin, eh Evento de mote Además de skin Ojo que lo sacamos Ojo al tejo que lo sacamos Solo de mote diamante Pero sí que lo sacamos Pared de Justin Bieber What the fuck ¿Por qué escucho a Justin? Estaba escuchando a Justin Por alguna razón Ojo al siguiente skin Ojo al siguiente skin, eh Mira que se ve fachera, eh Mira que yo la veo Y la veo buena, eh La veo picante ¿Qué más tenemos acá Para sacar hoy? Uy, una catanita Yo digo que esas catanas Hay que sacarlas Hay que sacarlas Yo digo que sí, hay que sí Tenemos a los criminales El evento de los criminales Uy, es que hay demasiadas cosas En esta región También tenemos para sacar Unas XM8 Sacar otra skin No, pero es que hay demasiados eventos No, no, no Pero bueno Antes de volvernos locos Antes de volvernos locos Vamos a recargar diamantes Porque sin diamantes No podemos hacer nada No podemos hacer absolutamente nada Así que a recargar, manín Yo creo que con 2K Con 2K puedo comenzar a intentarlo, eh Con 2K yo lo intento, eh Yo comienzo a ponerlo picante Comienzo a darle caña, eh Yo digo que lo hacemos bien ¿Por qué no compro más? Sí podría comprar más ahorita de una vez Pero no compro tanto Porque después me lo gasto todo un golpe Ay, casi que recargo 50, eh A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Por dónde empezamos Antes de sacar la skin de la WM? ¿Por dónde empezamos? Vamos a sacar algunas cositas No todo Así que bueno Vamos a intentar Primero por esto El emote que son baratos Vamos a aprovechar Que ahorrar que es barato, eh Yo digo que Esta y esta son las más épicas Este truco La verdad es bueno Porque tú eliminas Lo más épico Y luego gira Vamos a ver Uy, uy Uf Loco, casi Casi me sale, gente Casi me sale Pero bueno Cállate, loco El loco se cree que es Justin Bieber Loco Venga, me metí un co... Ay, me salió ¡Vamooos! Me salió, eh El emote Yo imagino Reventar a uno en Free Fire Y luego tirarle una calcita Y pondría esta canción Y si no te gusta esa Ponemos esta Pasa muchos días retándome Para que juguemos un PvP Porque aquella noche yo te gané No puedes superar como tú mías Tan buena, eh Tan buena, eh También tenemos esta pared que está buena Voy a eliminar el truco de almendrúco Eliminamos esta olume Y eliminamos la comida Tú eliminas a esas dos Que están aquí a la izquierda Y la derecha Y luego lo giras, eh Y mira, automáticamente Te va a salir la skin Con nueve diamantes ¡Uh! Bueno, tal vez no salió Pero eso es un error tuyo No tiene que ver el juego, eh Esta vaina siempre funciona Es mentira Obviamente no funciona Porque aquí veo que me están estafando ¡Ahí va! No, 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 no Lo bueno de girar ahorita, gente Es que no es muy caro No es muy caro ¡Ahí está! No Que pensarlo cualquiera de las dos skins Quiero la verdad ¡Vamooos! La pared, eh La pared Estamos haciéndolo bien Porque estamos ahorrando la platica Para poder sacar el olume Estamos ahorrando la platica Para sacar el olume, ¿eh? Ahí está No, no Bueno, ya después de 99 diamantes Ya se me hace caro Así que mejor pasamos de esta Y si nos sobra diamante Intentando sacar el olume Ahí sí Venimos por ella, eh ¡Uy! Ahora es por quién nos toca Ahora por quién vamos Miren, ya pasamos Por varios eventos Y ahora toca uno muy bueno Tienen este mote ¡Uy! Esta mochila Esta mochila juega, eh ¿Dónde salió esta mochila? No la había visto nunca en Latinoamérica ¿Alguien la había visto? Miren la cara Miren la cara que tiene Es la mitad de una La otra mitad de la otra ¡Dios! Esta mochila está buenísima ¿La habían visto, loco? ¿Habían visto esta vaina? ¡Hala! Bueno, voy a intentarlo, eh A ver, ojalá me salga la mochila, loco Me la envió directamente a la TAM Eh, eh, eh ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Son cinco giros nada más Normalmente son diez Me robaron, loco Estoy pagando Y me están dando cinco giros, loco ¿Qué es esto? A ver, ojo No, token ¿Se llama token cinco? ¿O qué, qué pedo? Supongo que con esos tokens puedo sacar algunas cositas Bueno, casi gastamos los primeros diez dólares No hemos gastado tanto Van casi, casi Pero bueno, adelanté Porque ya vi que no tocó nada Vamos a ver si aquí sale alguna moradita Para ver de las moraditas son las buenas Ojo, ok, tenemos dos moradas Ojo, que tenemos dos moradas Puede ser aquí ¿A qué puede ser? No, ya una cagada Doble cagada No una cagada Sino doble cagada Que es lo mejor Ok, una morada ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Por qué es así, loco? A ver A ver, ¿cuántos diamantes van, eh? Creo que sí van bastante diamantes A lo adelanto A ver Ojo, imagínate, salía ¿Te imaginas? No, 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 no No salió Pues tengo doce Y la katana sí está god La katana está godín No sé si vale la pena Gastarse quinientos diamantes Por una katana O sea, ahí ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! No era lo que yo quería Pero estoy satisfecho Yo digo que me puedo retirar Joven Me puedo retirar Tranquilo Porque tal vez no me dio la katana Pero vean que yo al principio dije Que yo quería conseguir esto, eh Que yo quería conseguir esta mochila Porque está muy buena Pues también están los criminales Vale un poquito más Vamos a darle solamente Por mera curiosidad A ver si sale ¡Ay! No puede ser No puede ser No puede ser Bestias, son unos desgraciados ¿Ah, no? No, desgraciados, loco ¿Esto era lo legendario? Me están cargando, amigo Me están cargando, loco No puede ser Lo que me están haciendo A ver si me sale No, dudo, eh No, aquí no salió nada Aquí no salió nada bueno, loco, eh ¡Ah! Me salió una pared Mira Ni tan mal, eh Ni tan mal Pero bueno Ya que pasamos por algunas cosas Vamos a ir al plato fuerte El plato bueno Vamos a ir Nada más y nada menos Que por la incubadora De AWM Miren esa vaina, loco Miren eso What the fuck Miren esto Esto es Free Fire, loco Ahí de repente una ranita Un ranacuajo Yo no sé ni qué es esa vaina Un cabaleón, diría yo Y mira eso Es porque como que cambia de color Yo no entiendo Pero bueno Vamos a ver Qué tan fuerte Y qué tan buenas son Esta me parece más fachera A mí en lo personal Voy a intentar sacarme esta Tengo mil diamantes Así que me voy a tener que gastar mucho más Pero voy a intentarlo, eh Voy a intentarlo, eh También tenemos la incubadora Varias incubadoras De hecho Tenemos Esta la saqué yo en mi cuenta de Free Fire Pero bueno Ahora podemos sacar el AWM Vamos a intentar A ver si lo sale Si sale Esta tiene daño Doble de daño Escuchen Doble de daño Y más rango Esta debe ser la mejor Es línea de velocidad de disparo Doble de velocidad de disparo Pero qué sirve la velocidad de disparo En... O si se olvidó Ahora sí la velocidad de disparo En los AWM Hay que probarlas, eh Hay que probarlas En un video dedicado A ver si sirve la velocidad de disparo Y penetración de armadura Esto debe desarmar chaleco Esta tiene doble Prendación de armadura Una velocidad de recarga Y menos rango Pero está también buena, eh Está linda Yo la sacaría fácilmente Como una skin individual Esta sí está un poquito pobre O sea, como que no te llama la atención Pero tiene daño Y velocidad de recarga Esto puede ser mejor, eh No sé en los temas de atributos Creo que me lo comenten Pero bueno Vamos a intentarlo Vale 200 diamantes 5 giros No, esto es una estafa Aquí hay que llevar A los presos, loco A toda esa gente, loco No, Dios mío Bien caros que son, eh Son careros a muerte, loco Y mira Y no sale nada, eh Porque... Ah, mira Salió algo Salió algo A ver ¿Cuántos necesitamos Para poder conseguir La verde? 3 y 6 Ok Estamos lejos Estamos lejos Y que es caro, eh Estamos lejos Y es caro Pero bueno Yo estoy dispuesto a gastar 3000 diamantes más, eh Estoy dispuesto a gastar 3000 diamantes más Lo que consiga con 3000 diamantes más Vamos a ir por ella, eh De hecho me voy a recargar de una vez 2000 diamantes Para que... Para que... Para no quedarme en cero, eh Porque me va a dar vergüenza Si me quedo en cero, eh Me va a dar vergüenza Si me quedo en cero Me voy a recargar 500 a... 2000 diamantes más Y ahora me recargo 1000 más A ver 1000 diamantes más Ya recargado A ver que me sale Porque aquí tiene que salirme Algo bueno Porque me tiene que salir, eh 50 dólares ya llevo, eh 50 dólares ya llevo, eh No se dice fácil 50 dólares para lo mucho Saben que es mucha plata, eh Nada, loco, eh 200 diamantes tirados A la basura, eh Vamos a probar con un giro De uno mínimo A ver si sale algo ¡Vamos! Con un giro de uno What the fuck Pensé que iba a salir estafado Pero bueno Ahí bueno No, se pasó Se pasó Se pasó de largo, eh Se pasó mucho, eh A ver Ok, mira Con uno de uno Me dan una esfera Pero tiraron los cinco Y no me sale nada ¿Cuál es la lógica de esto? Voy a probar con uno de uno A ver ¿Te imaginas que me salga algo? Sería una locura, eh ¡Loco! ¿Qué es esto? A ver ahora ¿Te imaginas que sea un bug? A ver Cayó exactamente en el mismo lugar Y no me volvieron a dar nada Igualito que la anterior Y si le doy una de uno Y otra vez me sale una esfera Tremendo bug, eh No, no creo ¡Uy! ¿Qué es esto? Estamos hackeando el sistema Miren, con la de cinco No sale nada, ¿ves? Vean que no sale nada Con la de cinco Ah, salió algo Se acabó el sistema, gente Se acabó el sistema Ya no tengo suerte Ya no me va a salir Con la de uno, eh Con la de uno Me estaba saliendo algo Tres seguidas, eh Y ahora no me sale nada, eh ¿Qué? Alguien que me explique ¿Qué está pasando, loco? ¿Qué es esta suerte, loco? ¿Qué es esta suerte de golondrina, eh? Solo me falta una Y ya puedo conseguir la Olueme ¡Uy! Solo me falta una Y a ver ¿Una de cincuenta? Y si me sale con la de cincuenta Ya me muero No ha fallado la de cincuenta, eh Falló, amigo ¿Para qué hable? Yo hable y la cago, hermano Si no me sale nada Voy a checar A ver qué me han dado por recarga Ahí está listo Quiero a ver qué me dieron Por recarga doble A ver, vamos a checar Por la recarga doble A ver Ok, yo creo que tenemos Ah, salieron dos cosas Ah, salieron doble Ah, salieron cuatro Pero qué buen negocio, eh Vamos a ir a ver acá A la ventos Mira esto, eh Ah, no Pero tenemos una banda, eh Tenemos una banda Vamos a checar Qué podemos hacer con todo esto, eh Qué podemos hacer con todo esto Vamos a checar acá Me recargué demasiados diamantes, loco Nunca me recargo tanto Entonces, pero bueno Suponiendo lo siguiente No puedo comprar la más cara Pero puedo comprar la que yo quiero Puedo comprar esta Que es la que yo quiero La que yo necesito I need Adolume Camaleón Es la que yo quiero Ok Ok, si la canjeo Me va a quedar dos Y uno Podría canjearme hasta la morada, eh A ver Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ok Canjeamos, Marín Buenísima, loco Me la acabo de canjear Adolume Morada God Mora God Está Godín, eh Está lo que se llama Godín, eh Yo sinceramente Le doy su Su bien merecido, eh Y además que me gustan los atributos Lo voy a dar equipo rápido La equipo A ver Para conseguir La otra esta Que también está fachera Me hace falta Ah no Ah no, si me hace falta Me hace falta una sola esferita Vamos a ver si tengo suerte, eh Quién sabe si este con ticketcito me uno Uy, casi, eh Con un ticketcito de uno no me salió nada Pero Probemos con la de cinco A ver Aprovechando que hay diamante Aprovechando que hay diamante Aprovechando que hay diamante Uy No, me están saliendo un montón Y no me salen las esferas, eh Otro intento más y ya Otro intento más Otro intento más Un último intento Un último intento para conseguir la esfera Que me hace falta, eh A ver ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y a dos, eh Nos vamos con esta, eh Nos fuimos con esta, muchachos, eh Nos fuimos con esta Vamos a... Ah no, esta no Con esta, que esta fachera Esta que esta también está Ah, ¿cómo? Ah, que ahora me piden cuatro, eh Increíble, eh Ahora me piden cuatro, eh Eran dos Y de dos pasaron a cuatro, eh De dos pasó a cuatro este negocio, eh No, 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 no Así no es A ver, última vez Si ya no sale, no me rindo, eh De hecho, lo voy a adelantar Porque no aguanto más ¡Ahí salió! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Intercambiamos el negocio socio! Intercambiamos gente Nos las llevamos Y equipamos rápido, eh Equipamos rápido, eh ¡Vámonos! Vamos a ir a lavar las armas A ver cómo estás Aquí está ¡Uf! ¡Qué bonita que se ve! ¡Qué bonita que se ve! Una obra de arte Una obra de alguien hecha Ya no puedo esperar a que salga en Latinoamérica Para hacer directo Que si ganamos en dúo Te la regalo Eso lo voy a hacer en directo Lo que apenas esté Por eso te digo Suscríbete ahora mismo No olvides seguirme en el Instagram Que aparece ahí loco Porque regalo también de esas Solamente por seguirme Y escribirme un mensaje Así que muchachos Yo me voy Me despido Y nos vemos en el siguiente directo Digo, video O lo que sea ¡Adiós!